Maio Longo, Maio Longo, todo cubierto de rosas, para otros telas de muerto, para otros telas de muerto. Comoio Longo, Enrique, Maio Longo, todo cubierto. Enrique, Maio Longo, todo cubierto de rosas, para otros telas de muerto. Es todo un síntoma, es todo un síntoma que hoy en este espacio a teigado de gente de ver, de ciudadano común, de gente que en nombre de donce a loitar para las suas dignidades, es esa primera vez que os saiba que en la nación galera se escucha tanto un mitin en la lengua, la cultura de aquel índice en la temo en Europa. Y que nos ha perdido de ver, que nos ha perdido, que nos ha perdido, que nos ha perdido. Oxe Galiza, oxe a razón galega, oxe o povo galego están a ingresar na internacional dos povos europeos agredidos, espoliados e anglaciales. Estamos a ingresar nesa internacional, como dixera Martín, dos povos agredidos. La manda alternativa galega de izquierda en Europa, que es la alternativa grande só a los tabúes, que aposta por ser los dos miembros, a nación, un seto político, enganeando a los povos europeos agredidos a más tratados. A la internacional, a la periferia europea, no sentido propio a la palabra, no sentido la periferia europea, no sentido la periferia europea, o que somos o sur, frente ao norte, pero nas claves do que era antes, a dialética entre o centro e a periferia, no somos periferia europea, dente as fisterras atlánticas, portuguesa, galega e irlandesa, deita o peroporoso, peroporoso e os artipélagos gregos, do eixero e antes do xone. Dente o xamos garego, acomiñado ao pé do incio del xerpone, e do cobrer senamoneira, de caía de xamos grega, que axexa que non enverto as costas del otro. Unha internacional na que o povo grego actual está a ser a vanguarda desa noita emancipadora, liderada por xiriza e por alexis discípulas, non a vanguarda, non a vanguarda, non a vanguarda. E o exercicio da dignidade xinocal non se é xerpone. É a primeira afirmación de dous mesmos, de que a liberdade xonse reconquista, ventando por ela, que non que se dé o devante. Aplausos 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 Na que xeriza, xifras, pero tamén toda a cidadanía do automón grega, en rebelión física e política sistemática desde allá, que non se dá por derrotada, que puede perder batallas pero sabe que tiene que ganar la guerra porque está en xogo a propia súper liberta hay de lembrar aquello que candonero con la fortuna que tiene de tener un maestro republicano y represaliado aprendí a leer en la ley de miña casa y en español porque se veste en libros que relataban la historia de la Grecia clásica y hoxe lo que representan entre la troita frente al cuarto Reich sin ver más como digo él que es la Unión Europea anti-Europea va a ir a lembrar a defensa de la Grecia ya incipientemente democrática frente a su inversión del Imperio Perse de las guerras médicas los oplitas de León y de las Termópilas los oplitas de Teniste lo que deseo un atón y los marinheiros de Teniste que se ensabadían eso aprendí yo de dentro o se sé que no sé qué diseñar porque ve el nacimiento que quer acabar tu memoria y todo el mundo 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 para todo el mundo que en realidad que el proceso de emancipación y de auto-ordenación de la nación y del pueblo galego al longo de toda la nosa historia desde la revolución Irmandiña no da 15 que fue una noita de clases de alianza de clases estos sanos los burgueses de las ciudades de la ciudadanía baixa frente a los magnáticos poderes o presor o reyes católicos los humanos amables de 12 mesmos el día pasando por los barrios de Canarias en 1846 por los resurgimientos por el oito combate da xente criadora la nosa propia historia como morría reconstructora do que estaba silenciado da xente que volveu para hacer o que era una fala la de un confinado simplemente na realidad de no escrita con todos los que sabed que nos salían diante lo que fue para ser mandada es la fala lo que fue las ruedas sagratistas los barrios por ellos que finalmente acabaron los foros lo que fue la resistencia no más inscrito francismo que llegó hasta que mataron las ruedas las ruedas sobre ellas frente al fascismo franquista desde los años 50 sobre todo 60 lo que eran las comisiones orenas todas de mento dos hombros de mento lo que fue o actual las comisiones abrigas en tal y de ser la ruedas que se han discutido las ruedas de mento más favor para la segunda restauración dos barrios él decía yo con tu amigo esa fece como se puede escribir un serrato son tres signos dos internet que tengo a través es muy fácil es fácil la ruedas de mento la ruedas con tres a b c a la tronco bombón e corrupto tenis la ruedas contra los franciscos sin franco, siempre fue una loita de motivación objetivo, un clavo contigo de clases de mayoría social, de izquierda social, de las clases populares. Estamos aproximadamente en concurrencia con la historia del nacionalismo garevo, en que nunca hubo un nacionalismo burgués, ni parte de contigo. La mayoría social, todo eso, lo que se fala ahora, en Galicia, fue existente siempre, combativo siempre, para empezar, logrando la autodescolonización, porque somos seguidos. Ainda seguimos siendo parte de una colonia interior. Sintemos claro que no debemos competir con los clases trabajadores en los medios sociales y en la ciudad de la sociedad de ningún otro pueblo, que debemos practicar un nacionalismo internacionalista. En la situación de dos mesmos, de dos mesmas, como sus ciento políticos o blanco, establecer las alianzas necesarias, tácticas en nuestro caso estratégico, para, bestemente, en los países. As crevas democráticas son necesarias. No interior totaliza, no estado español, e hoxe, na Unión Europea, a tratar de afronta, conforme o coñero, o que está afronta de arriba, coñero, no se ve, el paraíso, meramente, xeo protagonista, primordial, no dozo proceso, estoy claramente en las clases populares. Si estamos a decir que hoxe, a reunión cívica é o motor en que as formas políticas de Esquerra, Luister, temos simplemente que catapultar esa energía. la sociedad política, como diría el padre Franchi, que é máis congruente que elegir a Lidia Senra, a líder que nunca deixou de practicar a humildade. Aplausos que tiene que ser el Parlamento valer, en lugar de local practiquemos la graciedad, el irrespeito, que no dijimos aplicarnos las normas del decolo parlamentario, que si tienen que votarnos de los votos, de los retos alimentarios, que nos hablan de la justicia, hoy nos hablan de la justicia. Y nos hablan de la justicia, que ha rechado nuestro reino central, que ha rechado nuestra manera, que nunca quiso ser otra cosa que una mujer no pleno sentido la palabra, ni que no pleno sentido la palabra, igual que no sentido pleno la palabra, que no pleno sentido la palabra, ni que no haya ningún cariño, ni que no hay ningún cariño oficial, que no hay ningún caro, que no haya ningún caro, que no parezca, y una de todas las cosas que nos van, y que no nos quedan de ya, para que entre todos, que podamos salir de nuestra red de lo peor, y retroalimentemos el proceso de motivación de todos los carismos. El proceso de motivación de todos los pobres de Europa, solidariamente, para lograrnos, como decía Alexia, de siempre, a Europa los pobres, no los Estados, a Europa sus ciudadanos, por lo tanto es auténtica, las verdades de derechos democráticos, o sea absolutamente expulsados, debido a la ciudadanía, a Europa social, a Europa que acaba, una vez, tras agresión, no punto de liberalismo, que permita contar que nos podríamos ser ciudadanos en donde nos confínen súbicos, que después nos ponen en las claves. Nada más. ¡Gol! 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 ¡Gol!